Buenas, soy Mark Pitark y hoy vamos a ver cómo hacer un sonido con la Volca Drum en tan solo 5 pasos. Lo primero que tenéis que saber es que con Volca Drum vamos a poder trabajar con 6 sonidos y cada uno de estos 6 sonidos tiene 2 capas. Por lo tanto, lo primero que haremos va a ser subir el volumen de una de las capas y bajar el volumen de la otra capa. Otra cosa que podemos hacer antes de empezar es hacer una pequeña secuencia de bombos a negras para poder escuchar más claramente el sonido mientras lo estamos trabajando. Esto va a ser muy útil, especialmente con las Volcas, porque al tener los botones tan pequeños, a veces, sin querer, podemos apretar el botón de al lado, si trabajáis con Volca ya sabéis a lo que me refiero. Paso 1. Lo primero que vamos a hacer va a ser elegir la fuente de sonido. Volca Drum dispone de 5 fuentes de sonido distintas. Onda senoidal, onda diente de sierra y 3 fuentes de ruido filtrado. Paso bajo, paso banda y paso alto. El principal problema que tenemos es que no podemos pasar directamente de una fuente de sonido a otra porque los tres parámetros principales del motor la fuente de sonido, la modulación y la envolvente están ordenados en un ciclo con todas las combinaciones de esos parámetros. Entonces, para cambiar, por ejemplo, de una onda senoidal a una onda diente de sierra tenemos que pasar por todas las combinaciones intermedias hasta poder llegar a la siguiente forma de onda. Para esta primera capa vamos a elegir como fuente de sonido la onda diente de sierra. Paso 2. Modulación. Vamos a seguir girando el selector del motor hasta elegir la modulación que queramos. Como podéis ver, dentro de la fuente de sonido diente de sierra tengo todas las combinaciones posibles de las demás modulaciones. Tenemos tres tipos de forma de onda, subida-caída, oscilación y aleatorio. Para este sonido vamos a elegir oscilación. Dentro de la modulación tenemos dos parámetros con los que vamos a poder definirla mediante dos knobs. Amount y Rate. Paso 3. Envolvente de amplitud. De nuevo, para el envolvente de amplitud vamos a tener tres posibles parámetros. Attack Release Lineal, Attack Release Exponencial y Attack Release Multipico. Y de nuevo, con la ruedita selección vamos a poder pasar de uno a otro. Para este sonido vamos a elegir la envolvente exponencial. Y de nuevo, vamos a tener dos knobs para poder definir esta envolvente. Ataque y Release. Llegados a este punto igual es buena idea guardar el kit. Lo haremos con Función Save Kit y eligiendo un slot. Paso 4. Definimos el pitch. Esto es muy sencillo porque Volca Drum tiene un knob dedicado al pitch. Y por último, paso 5. Resonador o Wave Guide. Volca Drum incluye una especie de reverb en la que además dispone de dos tipos de reverb distintas de tubo o de cuerda. Y vamos a poder cambiar entre las dos mediante función y el botón 11. Lo primero que vamos a hacer para utilizar el Wave Guide es definir mediante el knob Send qué cantidad de sonido va a pasar a través del resonador. Y luego tenemos tres knobs para definir cómo actúa este resonador. Decay, Body y Tune. Con Decay vamos a definir la cantidad de caída que va a pasar por el sonido. Con el Tune vamos a definir la afinación y con el Body una especie de timbre de ecualización. Llegados a este punto solo nos quedaría repetir estos cinco pasos con la otra capa de sonido si queremos conseguir un sonido más complejo. ¡Suscríbete! 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 Espero que os haya sido útil si tenéis alguna duda o pregunta la podéis poner en los comentarios y no olvidéis de suscribiros y darle a la campanilla. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!